Hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer un video de animoto No se si ustedes lo conocen pero animoto es una aplicación para crear intros Si ustedes saben como crear esos intros Como poner esos intros en el canal Por favor decidme que yo necesito eso Tengo el canal pero no el intro y yo quiero un intro Ok esto lo estoy grabando con Movisen y después voy a subir un video de Playful Bet Ok comencemos Ya he creado algunos así que solo ustedes van a reaccionar a los videos que he creado Aquí están, aquí están Por cierto este fue el que están viendo del Goku ahorita Fue mi primer video hasta que lo cambié por este que está bien chido Este está más chido Ok pero lo vamos a reaccionar todos Ustedes van a decir cual es mejor Ok vamos a poner esto Primero Blah 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 Bueno para el video de copywriter La cosa es que yo antes me llamaba Dark Goku Gamer Pero ahora me llamo Carlos Gamer 534 Rafa Bueno, vamos a crear uno que tenga ese nombre Ok, de actes voy a poner We present you We present you Un canal Un canal de mucha diversión Y entretenimiento creepy Y entretenimiento creepy Porque también voy a hacer Cosas creepy, caminatas creepy Pero no voy a hacer invocaciones Sorry Y si las hago pues yo no voy a hacer unas al día Y de aquí le vamos a poner Aquí está Carlos Gamer 334 Rafa Red El canal de las locuras creepy John De acuerdo a adforos y videoclips Con fotos, como saben este es el mío Y voy a poner Carlos Gamer 35 Rafa Red 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 Don Ay que bruto Con amigos Con amigos Creepy Swag Swag Bear Swag Bear Swag Bear Van a ser los nombres De algunos de mis compañeros De mis compañeros Y aquí este va a ser De mi segundo compañero X Dream Goku X Dream Goku 1267 No Oh que bien Ok All photos Y este va a ser Porque Walfa Trainer Porque Walfa Trainer Disfruten Y denle Un pulgar Arriba We present you Mucha diversión Entretenimiento creepy Carlos Gamer Carlos Gamer Rafa Canal de los recuerdos creepy De acuerdo De acuerdo Creo que es así And Subscribe 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 Ok El mío va a ser, espero que haya como uno creepy por aquí, porque yo se lo he usado alguno, uy justo el perfecto, música, yo ya he puesto música así que va a ser a Party y vamos a ver Gracias por ver el video. Ok, entonces sí, lo vamos a download. Y yo leí. Y ahí está. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Después les voy a enseñar otros videos que he creado. Pero el siguiente va a ser estos que no los he subido porque tienen un error. Y entonces... Sí. Bueno. Nos vemos en el video siguiente. Tampoco olviden ponerle un pulgar arriba y like. Y chao, chao.